Nueva entrega del Inquilino en Hoy por Hoy Córdoba. Jombo Laños, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el Inquilino? Pues hoy, como cada año, Cosmopoética ha vuelto a la ciudad y con 200.000 servilletas están repartidas por los bares y restaurantes de Córdoba. Es una buena noticia que Cosmopoética vuelve, se inaugura este viernes y, bueno, la programación la venimos contando aquí, pero la gente la puede encontrar en cosmopoética.es. Exactamente. Y para celebrarlo, hoy tenemos a Isabel Parra leyendo un poema en italiano y en español, porque este año hay servilletas bilingües en el bar Musa de Gaya, Ginebra, Giorgi. ¿La escuchamos y la vemos? La escuchamos y la vemos. En Córdoba, Hoy por Hoy, El Inquilino. Que hay los duele di coste del este di colina. Que hay el calor de las personas regadas de sol en la martilla. Que tienes el olor de las pestas de la colina. Que tienes el calor de las personas regadas con el sol de la mañana. El Inquilino. Se me la da mucho.